Me llamo Tom, corto de Antonio, nosotros holandeses somos tacaños, decimos Antonio, muy largo. Yo he trabajado en el Ministerio de Labor en Holanda durante más de 30 años y siempre la pregunta de nuestros ministros ha sido, usted propone algo, usted critica algo de la política de Holanda, pero coménteme, ¿cómo es este asunto en otros países? Por eso la importancia de la comparación internacional. Se necesitan instrumentos para poder medir la situación en países diferentes. Por ejemplo, el asunto moderno, entre comillas, importante, el acoso sexual. ¿Quiénes de ustedes piensan que en el sur de Europa, los países dichos machistas, ¿cuánto acoso sexual hay allá en comparación con el norte de Europa, los países como Suecia con una igualdad enorme de hombres y mujeres? ¿Quiénes votan por relativamente más mujeres en el norte de Europa que quejan sobre el acoso sexual? No, ustedes, ¿quiénes piensan que hay más acoso sexual en el norte? La mano por arriba. ¿Qué opinan? ¿Y quiénes piensan que hay más acoso sexual en el sur de Europa? Ok, es claro. En base a un sondeo europeo, el resultado era al revés. Las mujeres en el norte se quejan más que sus compañeras en el sur se quejan más sobre el acoso sexual. El acoso sexual es un cosa personal, sujetivo. Entonces, para comparar países se puede decir que es importante comparar factores objetivos. Por ejemplo, la temperatura en la que uno debe trabajar. ¿Quiénes de ustedes piensan que la gente, los trabajadores en Finlandia, en el norte, el norte de Europa, cerca del Polar Norte, ¿quiénes piensan que allá hay más quejos sobre trabajar en temperaturas bajas que en Italia, por ejemplo? ¿Quiénes lo piensan? ¿Y quiénes votan por Italia? Muy bien. Los italianos se quejan más con los finlandeses sobre trabajar en temperaturas bajas. Bienvenido en el mundo bizarro de la comparación internacional. Con este ejemplo puedo indicar que es muy importante tener un termómetro bueno, instrumentos buenos para comparar resultados de sondeos, para comparar sistemas de salud y seguridad en países diferentes. Esta es la orden de mi presentación de hoy. Les introduciré en algunos sondeos que usamos para comparar países. Los resultados de comparación, acoso sexual, temperaturas, son basados en un encuesta europea. Y tal vez, muy tal vez, llegamos a una conclusión final. Como dije, he trabajado en el Ministerio de Assuntos Sociales de Holanda, también he colaborado en proyectos de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo para realizar un monitoreo a nivel europeo, para poder comparar países, para poder hablar entre profesionales y poder aprender un profesional del otro. En Europa hay un sondeo, una encuesta europea entre trabajadores sobre las condiciones de trabajo. Esto ya se repite cada cinco años desde 1990. En cada país se entrevistan por lo menos mil empleados y estos mil empleados hace posible una comparación entre países. Es bien difícil, con solamente mil entrevistadas personas en un solo país, comparar los sectores económicos dentro de un país. Por eso es posible que en este sistema, países pequeñitos que no tienen la plata para organizar su propio sondeo sobre el país, ellos participan en el sondeo europeo con un número más grande de empleados para al mismo tiempo tener resultados sobre su propio país. El segundo instrumento para medir diferencias y similitudes es una encuesta entre patrones. Esto existe desde 2009, ya se ha repetido una vez un inventario enorme de opiniones, experiencias, etc. de empleadores en Holanda y otros países en la Unión Europea. Cada vez voy al revés, perdón. Existen muchos más sondeos internacionales. Les recomiendo mirar a fuentes como la Unión Europea, Naciones Unidas. Y también es interesante que hoy en día es posible presentar resultados de una manera bien diferente de lo normal y bien impresiva. Por ejemplo, aquí se veía que África es un continente muy, muy grande en cuanto al labor de niños, desafortunadamente. Una tercera manera de medir asuntos de salud y seguridad en el trabajo es un inventario hecho por la inspección laboral. Podría ser sugerencia para Colombia y otros países también. Lo positivo de tal manera de recoger datos es el hecho de que casi 100% de las empresas participan. Es un reporte absolutamente representativo y para una inspección laboral mismo, un reporte laboral representativo también es muy importante. Normalmente una inspección laboral busca donde hay las empresas más maliciosas, donde ha pasado antes un accidente laboral, donde sabemos por los seguros de otra manera o por quejas de los obreros que hay que visitar y controlar y multar si necesario. Esto significa, por ejemplo, que en Europa generalmente en 70% de las empresas que se visitan por inspectores laborales, en 70% de los casos hay cosas que no conforman con la legislación. La realidad, por supuesto, no es que el 70% de las empresas se comportan mal. Por eso la necesidad de un sondeo, un reporte general representativo. Los inspectores laborales en Holanda cada dos años visitan a dos mil empresas stratificadas, también empresas pequeñitas para tener tal reporte representativo. Y el resultado de eso es, por ejemplo, que es 40, 45% de las empresas que no cumplen en todos los aspectos con la ley. Es un resultado bien diferente de los 70% de los que hablaba. Y en base de tales datos también se puede especificar con más exactitud donde y en cuáles sectores hay problemas que hay que atender, hay que hacer controlar por los inspectores. Y además, esta manera de coleccionar datos por inspectores no es tan costoso. Hoy en día el inspector camina con su tableta por la empresa, pone preguntas, entrevista a personas, introducen los datos en su tableta y vamos. Entonces, mi recomendación es que mejor que registros de accidentes laborales, mejor que los registros de enfermedades profesionales, encuestas, inspección laboral representativo, da datos para saber del nivel de salud y seguridad en el trabajo en un país, en empresas y da datos para la comparación internacional. Sin embargo, cada manera de recoger datos, sondeos entre trabajadores, sondeos entre empleadores, cada fuente en sí misma no es suficiente. Por eso también los científicos usan la palabra bien complicado, triangulación. Es decir, por lo menos tres fuentes de datos, cuando esos tres indican en la misma dirección, significa que el uno fortalece al otro y que hay en total una imagen que es más convenciente a la gente sobre el estatuto de salud y seguridad en el trabajo. Un ejemplo de resultados de encuestas. Todos conocemos el término burn-out. Hoy en día, en el mundo moderno, todos sabemos que es el estrés laboral, una amenaza grande de salud y seguridad, una amenaza grande a la continuidad de las empresas. El término burn-out fue usado la primera vez en Nueva York, en 1970. Un secretario apoyaba a voluntarios que trabajaban con drogadictos. Los voluntarios a veces se sentían muy agotados por este trabajo y este psiquiatra, Feuerbach, usaba el término burn-out para indicar esta situación. Burn-out, entonces, era la palabra que usaban los drogadictos mismos sobre, digamos, el agotamiento final después de haber usado demasiadas drogas. Al mismo tiempo, en la otra costa de los Estados Unidos, la señora Maslach, psicóloga, trabajaba con personal de la salud que sentía un agotamiento fuerte por su trabajo tan emocional. Ella usaba también el término burn-out, ella ha seguido un proceso científico para definir mejor, identificar más el fenómeno de burn-out, que es, por supuesto, la primera base para un tratamiento. ¿Cómo es la situación de burn-out en el mundo? Por ejemplo, también se ha descubierto que burn-out es un fenómeno que existe en países que apenas conocemos. Debo usar mi papelito para leerlos. El burn-out también existe entre los indígenas, quechas y amairas en los Andes de Bolivia. El burn-out también existe entre los ladak tibetanos en las Himalayas. Y siempre hemos pensado que burn-out se asocia con un nivel alto de una economía. Ahora, ¿uno piensa que burn-out se asocia con un nivel alto de un ambiente natural? ¿Quiénes de ustedes piensan que burn-out tiene que ver especialmente con un nivel estresante de la economía moderna en que la gente no tiene su momento de tranquilidad? ¿Quién piensa que burn-out tiene que ver especialmente con un nivel alto de economía? ¿Malos? ¿Algunos? ¿Quién piensa diferente? Algunos, pero muy pocos. Les muestro resultados. En esta encuesta europea que les mostré, hay algunos preguntas que tienen que ver con que son casi idénticas a preguntas en el instrumento de la psicóloga Maslach, su famoso burn-out inventory en el inglés. Una de las preguntas es si la persona padece de fatiga general. Los resultados. Es en el holandés, les explico algo. Un promedio en Europa es que 35% padece de burn-out de los empleados en Europa. El número más alto hay en el país Lituania, casi 70%. El nivel más bajo es en Austria, 10%. Uno de los países más ricos de Europa, Suecia, casi nada. Estos resultados hacen pensar. Perdón, un momento. Estos resultados nos dan más preguntas, más que contestan preguntas que tenemos. La pregunta principal. ¿Tenemos una medida confiable para medir el burn-out? No lo sabemos en base a esto. La pregunta también, entonces, ¿qué es burn-out? ¿Es algo cultural que tiene que ver con cultura en los países? ¿Con una cultura de quejarse sobre todo lo que pasa? ¿Sobre, por ejemplo, italianos, de que nosotros, holandeses, pensamos que son personas que siempre quejan? No lo sabemos. Y, como usted puede ver, una relación de burn-out con el nivel de economía tampoco existe. He dicho que la comparación internacional es importante para que podamos comparar países. Ahora digo también, la comparación internacional es importante para poder identificar mejor conceptos como, por ejemplo, por ejemplo, burn-out. Entonces, de esto podemos aprender, okito. Les he formulado algunos puntos de aprendizaje. Debemos ser extremadamente atentos en cuáles palabras usamos, cómo definimos asuntos. Y, lógicamente, podemos hablar sobre comparación internacional solamente en base de instrumentos validados. Y, al mismo tiempo, la conclusión es, apenas tenemos instrumentos validados. Y, el punto de aprendizaje es importante de no comparar países, pero mejor por lo posible comparar, por ejemplo, sectores de la economía. Comparar grupos idéntica, comparar grupos idénticos de edad, comparar grupos de mujeres y hombres en países diferentes. Y, las encuestas indican que, cuando se especifican más los grupos de comparación, las diferencias son menos pronunciadas. Yo he organizado un viaje de médicos ocupacionales holandeses a Suecia, porque pensábamos que Suecia es para nosotros, holandeses, un ejemplo. Por ejemplo, Holanda ha sufrido mucho de lo que se llamaba la enfermedad holandesa en el año 80, cuando yo me gradué como psicólogo. Holanda tenía una ausencia de trabajo por razones de enfermedad, una ausencia de 10%, muchísimo. Se ha mejorado esto. En 2010, 2015, la ausencia es 4%, digamos. Sin embargo, nos interesa el ejemplo de Suecia, en que hay, digamos, un porcentaje menos. Bien interesante. Entonces, con un grupo de total de 15 interesados fuimos a Suecia a hablar con no sé cuántas instituciones, médicos, etcétera, etcétera. Y, al fin, también hemos hablado con una estadística en Suecia, que se ocupaba de escribir un reporte para su gobierno, diciendo que el nivel de ausencia de trabajo por razones de enfermedad es peor en Suecia que en otros países. Entonces, los datos más bajos y fuimos a Suecia para aprender de ellos y ellos nos recibían porque querían aprender de nosotros. Estos resultados diferentes en cuanto al porcentaje de ausencia de trabajo tienen que ver con fuentes diferentes. La encuesta europea tiene unas preguntas sobre ausencia laboral, el, como se dice, labor force, en inglés, la encuesta de la Agencia Europea de Estadísticas tiene otro método que resulta en datos bien diferentes. Profesor, hubiera debido... Cinco minutos. Profesor, hubiera debido más exacto a todos los datos disponibles antes de viajar en a Suecia con médicos que esperaban ver un nivel más bajar de ausencia laboral. Profesor, hubiera debido más allá de la Agencia Europea de Estadística, que es un método principal para comparación internacional, me parece lo que usamos en la Unión Europea. Se usa la palabra peer review, que es como intervisión entre colegas. Y esto hoy en día es una parte de la política de la Comisión Europea, ya no poner legislación desde arriba por abajo, pero hacer crecer una política, una actitud de defender salud y seguridad en el trabajo y otros asuntos sociales por abajo. En cada año hay como dos o tres conferencias de expertos, de gobiernos científicos que se dedican en una conferencia a hablar muy exactamente para comparar las experiencias. Y así, poco a poco, desde arriba por abajo, se forman instrumentos, métodos para comparar, para comprender resultados. Así vamos a venir a mi intento de conclusiones finales. Un monitoreo, encuesta, transfronteriza, puede dar beneficios y en combinación con monitoreos nacionales podría ser útil para comparar resultados. Y además, el intercambio entre profesionales, un taller en que profesionales de países diferentes hablan entre ellos, es más provechoso para conocimiento, para comprender el sistema de otros países y comparar. Y sería idea también esta conferencia, tal vez ya puede ser un primer paso. Y así, habiendo concluido final, dejo las preguntas a usted.